Señoras y señores, el Senado aprobó este miércoles en una única lectura la extensión del estado de emergencia nacional por 25 días, como lo solicitó el Poder Ejecutivo para poder mantener las restricciones establecidas y evitar el aumento de los contagios del COVID-19 a nivel nacional. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, la solicitud fue aprobada con el rechazo del Partido Revolucionario Moderno, cuyos legisladores plantearon una prórroga solamente de 10 días. Luis Abinader, que se vaya a donde quiera irse. Así reaccionó el senador oficialista Wilton Guerrero, molesto con la posición asumida por el PRM. Y es que el principal partido de oposición argumenta que el gobierno no ha dado un buen manejo a la crisis y que antes de solicitar la prórroga debió presentar un plan con medidas concretas. Que ellos hagan su trabajo y nosotros, como bancada del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana, haremos nuestro trabajo. Ahora, posiblemente ellos aprueben 17 en la Cámara y nosotros nos veamos en la obligación de aprobarlo y posiblemente, que Dios no lo quiera, nos veamos otra vez aquí en 17 días. Esto no es cuestión de politiquería, de que se muera un peledeísta, porque esto es para todos. Esto, esto aquí no pregunta ni color de partido. Oye, esto es sangre roja a todos. Todavía no hemos llegado a la meseta, a la fase 3 de proyección epidemiológica de la pandemia. Apenas estamos en una fase 2, llegando a la fase 3, que es la fase de meseta, pero todavía se requiere mayor control. Los senadores oficialistas, que son mayoría en la Cámara Alta, tildaron de insensata la actitud del PRM, producto de la cual han reducido el estado de emergencia en dos ocasiones a 17 días. Entendemos que llevamos 59 días ya de declaratoria de emergencia, los cuales no han llenado toda la expectativa del pueblo de lo que hay que hacer para controlar la pandemia que nos azota. La Cámara de Diputados ya ha convocado a sus miembros para este jueves, donde se esperan amplios debates en el conocimiento de la pieza. Aquí habrá salida con relación a eso, porque no se trata de un problema entre partidos, ni siquiera de la República Dominicana. Esa es una pandemia mundial que tiene de rodilla al mundo. En las periferias del Congreso Nacional, desde ya se han colocado vallas y agentes de la Policía Nacional, quienes custodian la zona. Yarilis Calcaño, CDN.